¡Suscríbete al canal! Los ingenieros de Volkswagen han desarrollado la más avanzada tecnología europea. Sin embargo, otros ingenieros de Volkswagen piensan que han desarrollado algo no menos importante para su seguridad, los trenos. Así confirma la perfección. Por eso con Volkswagen, usted sabe lo que tiene. Adquiéralo en Caribe Motor. Seguramente ha viajado a Estados Unidos por la vía tradicional, Miami, donde enfrentan largas filas y horas de espera. Hoy la diferencia está en Houston, la nueva puerta de entrada a Norteamérica, donde los servicios vibratorios y aeronaves son más ágiles para lograr mejores condiciones. Conozca el nuevo Continental Airlines viajando al mundo vía Houston. Una línea aérea puede hacer la diferencia. Big Mac Big Mac Big Mac Big Mac Disfruta del rico sabor de un Big Mac con una soda bien fría y unas calientitas papitas fritas. ¡En McDonald's! ¡Claro! ¡En McDonald's! ¡Mmm! ¡McDonald's! Cuando todo pareciera estar apagado, surgen pequeños milagros. Crece la esperanza y de pronto todo resurge. Como buscando un milagro, un pequeño milagro que cambie nuestras vidas. Porque sólo de la oscuridad se puede pasar a la luz. Encendimos un pequeño milagro. Hoy, hagámoslo brillar. El diario de hoy. Porque la salud de su familia vale oro, llegó de oro. Use diariamente el nuevo jabón antibacterial de oro con BactiPin, que da doble protección. Elimina las bacterias en su piel y crea además una barrera protectora que las bloquea eficazmente. ¡Bacterias! ¡Ya no! Ahora mi familia está segura con la doble protección de jabón de oro. Porque la salud de mi familia vale oro. Nuevo jabón antibacterial de oro con BactiPin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!